Hola bonita comunidad de artesanos de la cosmética natural, en el vídeo de hoy quiero enseñarte a preparar esta espuma facial limpiadora acta para todo tipo de pieles, pero que va a beneficiar especialmente a las pieles de normales a secas. Con sólo cuatro ingredientes vas a obtener un producto limpiador, humectante e hidratante. Y ahora sí, vamos con la receta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!